¿Qué tienen que venir a vernos al Magro? Pues porque es una obra divertidísima donde las risas están aseguradas. ¿Y por qué es para todos los públicos? Y porque nos lo pasamos de maravilla actuando y eso se transmite. Además hay lucha de espadas. Y reivindicamos el papel de la mujer. Y llevamos un vestuario de siglo XVIII con música barroca cantada a capela. Ah, y porque además actuamos casi sin escenografía como las compañías antiguas. Bueno, y una cosa importante, porque la hacemos nosotros, ¿no? ¿Y qué significa para nosotros ir al Magro? Pues para mí es un sueño poder pasar de ser un espectador fiel del festival a actuar allí. Y porque es un privilegio actuar en un entorno tan emblemático. Toda una oportunidad para una compañía como nosotros poder mostrar nuestro trabajo allí. Y porque es el Festival Internacional de Teatro de Almagro. Así que os esperamos en el Festival de Almagro.